Este vídeo es posible gracias a Megias MLP. Tú también puedes salir aquí, con un pequeño aporte en Patreon. Los links de Megias MLP, estarán en el comentario fijado y descripciones de este vídeo. Chequealos y apóyalo. Ahora sí el vídeo. Y una vez más gracias Megias MLP. ¡Está atorada! ¡Apujac! ¿Qué haces? ¿Todo está en orden por allá? No sé qué pasó. Ni siquiera tiré tan fuerte. Se puso ligera como una pluma de un momento a otro. ¡Casi me matas el susto! No fue mi culpa. ¿Te ayudaré a quitarte el arnés? ¡No, claro! ¿Qué es lo que acaba de suceder? ¡Oh, vaya! No sabes cuánto, lo siento. Eso creo. ¿Yo acabo de hacer lo que haya sido eso?